Buenos días, por fin es sábado. Tengo una gana de dormida. Cuando me acabé de despertar, tengo todo esto hinchado y marcado. ¿Lo veis? Yo no tengo ninguna vergüenza en aparecer por aquí levantada con las gañas, lo que sea. Así que nada, son las 11 de los 5. Ayer me dormí súper tarde, pero es que tengo un cansancio como la de toda la semana. Entro como de no parar. Y nos vamos a desayunar fuera. Vamos a vanillo y eso, aunque ya todavía sigo durmiendo. Así que nada, me voy a maquillar un poquito y arreglarme. Bueno, y ahora me voy a echar el aceite, que se me había acabado y me ha llegado nuevo, de Freshly, que es una maravilla. Mira. No es nada pegajoso. Sobre todo me lo suelo echar también por la zona del pecho y así, porque tengo bastantes estrías. Bueno, ahora que ya estoy, que me he hecho todas las cremas, me voy a cambiar y os voy a contar la idea de regalo de hoy. Que ya os dije que os iba a contar ideas de regalos, así que me voy a cambiar. Ya estoy aquí con mi jersey navideño. Me he puesto el jersey navideño para recomendaros el regalo de hoy, que es de Freshly Cosmetics. Que hasta el 21 de diciembre van a tener la web entera al 25%. Ya sabéis que yo soy muy fan de Freshly y en todos los vídeos os enseño algún producto de ellos. Así que mi recomendación para hoy, os voy a enseñar como packs de regalo, porque tienen una opción en la web que es para regalar, que ahí ya tienen un montón de packs perfectos. Así que a mí me encantaría que me regalasen el Smooth Body Pack, que es este combo de aquí, que es el body oil que os enseñé antes, que utilizo siempre que se me acaba y acaba y acaba y lo voy renovando. Y además el Serum, que es también para el cuerpo, que es increíble. Así que el combo es perfecto. Y si no, ya sabéis que me están saliendo un montón de granitos, y eso lo digo en cada vídeo porque no es normal en mí. Y me estoy echando el Hace Like siempre, así que ahora tienen un pack que es para Bye Bye Acne, que también a mí me vendría genial, seguro que mucha gente también. Ya no solo para el Acne, sino también como para las marquitas del Acne. Y en el pack te vienen estos tres, que es el Hace Like, que es el que os enseñé ya más veces. El Rose Squat, que es el limpiador, que es increíble, es una maravilla, todo el mundo habla fantasías de él. Y este Serum, que es también increíble. Así que es el combo perfecto para combatir el Acne. Después, como no solo voy a pensar en mí para regalar, he pensado en mi madre y en los productos que le podrían hacer falta a ella. Y tiene como muchas marquitas, bueno, marquitas no, tiene muchas manchas del sol y de la edad. Y tienen en el pack perfecto. Que son los mismos dos productos de Bye Bye Acne Pack, que es el limpiador facial y el Serum. Pero se cambia este, que este es el Lotus Radiance Dark Spot, que es increíble. Mi madre está obsesionada con este producto porque lo ha visto en 50.000 revistas y tiene unas ganas locas de probarlo. Porque es como el mejor de los mejores para las manchas. Así que nada, este es el pack perfecto de regalo para mi madre. Junto a el tratamiento de vitamina C que te viene con la vitamina C y un serum en plan contorno de ojos. Así que creo que ya tengo el regalo perfecto para mi madre. Lo mejor, que si sois despistadas como yo y dejáis todo un poco para última hora porque vais siempre a prisas. En Freshly tienen envíos de 24 a 48 horas y el 25% de descuento, como ya os dije, hasta el 21 de diciembre. Que además, si no tenéis tiempo para envolverlo y todo eso, hay una opción que es que os lo envuelvan para regalo y os viene una cajita monísima, como podéis ver. Que es para poner directamente ya debajo del árbol, ponéis solo el nombre de la persona que se lo vais a regalar y listo. Así que os voy a dejar en la cajita de información los links a todos los packs y a todos los productos y bueno, a la web en general para que podáis echar un vistazo. Bueno, ya me he quitado el jersey navideño. La verdad es que la idea de regalo me flipa. Pero total, que me he puesto este jersey, que como lo habéis visto 50.000 veces, me he cogido uno muy parecido en Primark, porque este no es de ahora, pero el Primark sí que está. Estoy a punto de ponérmelo, pero tenía este ya más a mano. Después, esta americana, marrón, oversize, los pantalones, que son los que os enseño siempre de Stradie, pero los corté porque estaba harta de que me arrastrasen. Así que los corté, los corté antes de irme a Alemania, o sea, creo que en Vlogmas uno lo visteis. Y estos zapatos de Genuines, que me flipan, mirad, que son con pelito dentro. Me encantan, así que nada, nos vamos a desayunar. Vale, se ha pedido esta con huevos, bacon, lo de abajo, crema que es como pan, lo que como lo que me he comido yo, parecido en Alemania, ensalada, y pan y yogur. ¿No te gusta? Con huevos, y yo esto. Con huevos, y yo esto. Hemos entrado en una tienda que Vanessa dice que ha entrado mil veces y no he entrado nunca, y nos queda bastante cerca, y mirad que jorros tan bonitos. Bueno, a la luz, no sé por qué pasa esto, pero mirad. Estos marcos, y esto. Qué bonito. Es que mirad, qué bueno todo. Bueno, esto se lo había cogido John Pro y Marcel, aquí tienen mis sonoras más y más colores. Mirad. Ahí tienen unos bolsos súper bonitos. Y Vanessa decía, a ver, no, esto es este año, no es para mí invisible, pero que esto para mí invisible, cosas así, no sé por lo guays. Bueno, en esta tienda tenéis un montón de regalos. Es que es todo precioso. Bueno, lo siento porque se ve así, pero... Este encesor me flipa. O estuche o lo que sea. Y después todo lo de allí. ¿Ves que hasta las tijeras son bonitas? Mirad, regaláis algo de esto, así. Alguien que le guste escribir. Con esto. Ideal. He ido a por un paquetito que me ha mandado Carol de Gallery Room. Lo voy a abrir. Esta es la marquita. Y me ha mandado esto. Es un regalo súper chulo. ¿Viste? Dan un montón de ideas de regalos. Madres, que estéis viendo esto, mirad qué mono. Es una pulserita así, plata y dorada. Y después aquí tiene un mensajito. Pero vaya, que tienen más modelos para regalar. Bueno, o para vosotras. Nada, hemos venido a casa por Tesli. Y ya salimos otra vez. Que está impaciente. Que no se pudo venir porque desayunamos dentro. La historia está aquí. Hemos ido a la peliculera. Por las fotos reveladas de Vanessa. porque está en modo que le flipa hacer fotos así y tiene un montón de hechos voy a dejar por aquí una foto que nos hizo Mia Frank que es súper bonita en blanco y negro pero preciosa yo creo que es de las fotos más bonitas en plan y naturales ¿verdad? que tenemos una crack vale y hemos venido al parque con Tesli es que mirad que mono es bueno allí tiene como una zona para perros pero que gusta el salcito ay hace tanto tiempo que no veíamos el sol y aquí hace menos frío pero antes cuando estábamos volviendo de tomar el brunch estaba congelando pero si está mirad a esta si está todo mojado pero mirad que graciosa sentada eh Meona que nos meó toda la casa y nos cagó corre, corre, corre corre, corre acabamos de llegar a casa y yo ya estoy aquí para ponerme a editar el vídeo estamos las dos en el sofá tengo las pastillas como tan largas a cierre cuando me pongo rímel que se me manche siempre son las tres menos cinco pero como hicimos brunch pues estamos llenitas y eso ya ha sido nuestra comida así que eso me voy a poner a editar y mientras vemos una peli en el sofá ahí está Vanessa tímida viendo tiktok y nos vamos a poner a ver esta peli mientras yo estoy así ya he terminado de editar y ya he dejado programado el vídeo ya es de noche o sea empecé el día ya es de noche no es muy tarde son las seis menos cinco bueno ya es de noche eh así que es un poco tarde pero nada ahora vamos a volver a salir porque hoy sí que sí eh creo que puedo ir así soy macabla y volver con mi capucha no sé qué color es de color creéis que es que la ha escogido Marta para mí ready y listo tercera vez que voy a ir así soy macabla en dos días y después esto que voy a volver a las cosas en parfua que no me terminen de convencer básicamente porque ahora es navidad y así no me lo compro yo me lo regalan mi madre y esta parece que tiene ganas de salir aquí hay Tesla uy ahora está escuchando perros ladrar se está rayando bueno hoy sí que sí ya tengo la capucha desde que me llevo a casa os la enseño me la bordo súper bonita en verde oscuro con mis iniciales en la hora de recados toca ir a parfua hemos estado cuánto tiempo en parfua media hora para devolver el bolsillo el llavero que os había enseñado porque he dicho es navidad me voy a gastar bien el dinero que me lo regale mi madre o alguien porque me preguntan qué quieres y no sé qué quiero entonces pues fuera así ya tienen regalo entonces fuimos a devolverlo tal y y de repente yo me fijé o sea yo había comprado eso el llavero y el bolso y habían sido 28 con algo y en el ticket ponía que me habían devuelto 11 98 y entonces me fijé y le dije no esto no era aparte ponía pendientes y tarjetero y yo eh no es lo que yo devolví ni lo que le di entonces lo que pasaba era que en mi ticket ponía bien que era el bolso y el llavero pero en el código de barras es como que era otro código de barras en mi ticket que no era de mi ticket o sea una liada de ordenador de la otra tienda eh entonces el problema ahora era que no tenían como devolverme los 28 y no tenían como yo darles los 11 y pico o sea que estuvimos ahí eh eso media hora llamaron a la encargada por teléfono porque la encargada no estaba y al final me hicieron eh como un ticket en plan me hicieron como que yo compraba algo por 11 y pico y después lo metieron a mano y me devolvieron los 28 pero vaya para eso estuvimos ahí un montón de tiempo pero bueno las chicas súper majas y como no era culpa de ellas porque era de ordenador pues no pasa nada pero como eso acabamos de llegar y os voy a enseñar la capucha mirad es de estas que os dije que había nuevas con botones y me la he abordado en verde es monísima me la voy a probar no os reyes de mi si no os la ponéis queda así yo estaba en plan mi cuellito tal queda súper mona y después si tenéis frío o llueve buenísima y con esto ideal os voy a dejar por aquí el código y después ahora vamos al Mercadona y después os enseño las cositas que me cogí ayer Vanessa es una persona que cuando viene sus amigos a casa les prepara una cena increíble les cocina ella tal les pone la mesa bonita con velas y estamos en el Mercadona que dice si quiere ver todo le digo me preparas una cena la estoy convenciendo le he dicho que fiego yo eso le convence vale os voy a enseñar ahora las cosas que me cogí ayer en Seasons Dios que guay se ven las uñas así lo primero son estos pendientes de aquí estos son de unos soles y estos son mis favoritos que son así largos de corazones y ya se les va el color después me he cogido estos de aquí así y dondecitos dorados y estos pequeñitos que estaba como para poner un segundo pendiente y así esta cadena que me parece impresionante en plan de collar y esta pulsa de aquí que es como una correa que me parece lo más y bueno y la capucha que os enseñé antes en realidad la mesa no está tan rayada es por el flash de normal no se ve así pero es todo ideal y es de Seasons by Macabra al final la chef la he convencido no sé como lo hago que al final acabo comiendo todo el mundo para que me cocine y me hacen recetas tengo que aprender pero a mí si he comprado muchas cosas muchos ingredientes para hacer una receta me da pereza va a ser champiñones de primeros rellenos y esto es longaniza con setas ¿no? el relleno ha hecho los champis en el air fire que ahora es cocina todo aquí yo ya solo hice las galletas aquellas que visteis y está rellenándolo dice que se pasa con relleno no pasa nada esto se come con pan y ahora le pone queso y esto no lo he visto en mi vida así que lo ha tenido en su casa ¿le añade queso? sí pero en el horno sí el pollo en ajillo el pollo en ajillo hay que pasar primero un poco los ajos para que el aceite coja el sabor y después pues añadimos el pollo ¿y qué le echaste? sal que el pollo lleva sal vino blanco perejil y un poquito de ajo molido mirad que mona parece que estamos en una cena romántica estos son los uy que no se enfoca estos son los champiñones con queso rellenos y tomatito y jamón de primero y este es un pan de ajo que cogí en el mercado en Anunca lo he probado y de segundo pollo con patatas fritas pues estaba bebiendo una torta mientras vemos esta peli no me acuerdo del nombre os lo he dejado de ver aquí escrito no sabéis que rico estaba todo estamos me he puesto ya el pijama en plan no puedo más tenéis que probar hacer los champiñones los pasáis primero por el horno no un poco después hacéis la carne picada y le añadís tomate o sea tomate y bote y ya está y después lo ponen otra vez quesito y al horno otra vez o lo que sea fruta de hecho lo voy a copiar y lo voy a poner o sea lo voy a hacer en fin de año para mi familia que en fin de año somos menos que como lo tengo que hacer en navidades me paso 5 horas rellenando champiñones así que vamos a seguir viendo la peli pero ahora en el sofá es esta peli del 2003 antigua chau chau